Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presenta Las guías de 10 del viajero Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos vamos hasta Madrid, España. Se dice que no hay modernidad sin tradición, ni pasado sin futuro. Y si hay una ciudad que ha sabido evolucionar sin dejar de lado sus raíces, esa es Madrid, la capital de España. Acompáñenos a conocer esos 10 comercios centenarios que de novedad se convirtieron en tradición y luego en leyenda, visitando del más nuevo al más antiguo. Nuestro viaje comienza en el año de 1915 con la construcción del Mercado de San Miguel en una plaza dedicada al comercio desde la Edad Media. Con el afán de darle nueva vida, en el 2009 se remodeló totalmente para convertirse en un centro gastronómico dedicado a los sabores más tradicionales y a las propuestas más innovadoras de toda España. Luego, seguimos descendiendo en el tiempo, pues llegamos al año de 1909 cuando abrió sus puertas la botería Julio Rodríguez, dedicada a una de las grandes insignias de la cultura ibérica, como son las botas para el vino. Su dueño, nieto del fundador y último botero de Madrid, se ha dedicado más de 40 años a crear botas artesanales de piel de cabra y resina de pino. Nuestra siguiente parada es en el año de 1904 cuando una mujer conocida como Doña Manolita abrió su local de boletos de lotería. Se cuenta que tras una mala racha, la mujer pidió ayuda a la Virgen del Pilar allá en Zaragoza. Y si fue la Virgen, la vida o simplemente la suerte, quién sabe. Pero a partir de ese entonces, la lotería de Doña Manolita se convirtió en la más popular. Seguimos retrocediendo en el tiempo hasta el año de 1895 con la apertura de Mariano Madrueño, la licorería más antigua de Madrid, comercializando todo tipo de vinos y licores desde ese entonces. Este centenario establecimiento es un museo viviente en el que se exhiben los grandes alambiques de cobre y las barricas que fueron nuevas hace más de un siglo. Y justamente un año antes, en 1894, comenzó la historia de la legendaria chocolatería y churrería de San Giné, ubicada en un estrecho pasadizo famoso por sus duelos de caballeros. San Giné es un ícono de la ciudad, escenario de novelas, punto de reunión de familias y el lugar ideal, sin duda alguna, para probar el sabor de la tradición. Aunque si de dulces tradiciones se trata, nada como la bombonería La Pajarita de 1852. Con un nombre inspirado en la papiroflexia de Don Miguel de Unamuno, esta institución ha complacido los antojos de monarcas y ha nombrado personajes de zarzuelas por muchos años. Y aún hoy, los pajaritas de chocolate siguen volando del mostrador, al igual que sus caramelos con sabor de ayer. Y hablando de dulzura, seguimos descendiendo en el tiempo, pues llegamos a la panadería La Casa Mira, abierta en 1842, con turrones tan extraordinarios, que en poco tiempo transformaron el negocio de un pequeño puesto al proveedor de la casa real por cuatro reinados. Actualmente tienen los que se dicen son los mejores turrones de la ciudad y me atrevo a decir, de toda España. Nuestra siguiente parada es una década antes, en 1832, con la fundación de la sombrería Medrano, la más antigua de Madrid y que por poco menos de 200 años se ha dedicado a confeccionar los mejores sombreros de la ciudad. Aunque ha tenido varios nombres y dueños, siempre ha mantenido su afán para hacer sombreros actuales, útiles, pero sobre todo, favorecedores. Y conforme nos acercamos al final, viajamos hasta 1725 cuando abrió sus puertas el Botín, con el récord Guinness del restaurante más antiguo del mundo, aún en servicio. Entre esos muchos mitos se cuenta que en él trabajó don Francisco de Goya como lavaplatos antes de entrar a la academia. Y lo crean o no, sus asados se siguen preparando en el mismo horno que cuando se inauguró. Sin embargo, la corona por antigüedad se la lleva a la librería San Giri. Y de 1640, testigo del paso de los siglos, este templo de las letras ha sobrevivido la adversidad y se ha especializado en libros antiguos y usados que en cada página y en cada hendidura guardan mucho más que un simple secreto. Pero tal como estos 10 comercios centenarios nos hablan del Madrid que fue, hay muchísimos otros recovecos por descubrir, historias por escuchar y recuerdos por develar. Pues como dicen por ahí, el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. Hasta la próxima y viajando que es gerundio. Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presentó.